Ya no traía la envidia, que si tiene una verdura siempre llega la noche Y cuando venga la aurora llena de voces, tú y yo se juntan en una sola cual no hay la mía Y cuando venga la aurora llena de voces, tú y yo se juntan en una sola cual no hay la mía Y cuando venga la aurora llena de voces, tú y yo se juntan en una sola cual no hay la mía Se juntan en una sola cual no hay la mía Soñando contigo, que se cumpla nuestro idio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo con mi amor mío, te llama mi corazón Soñando contigo, que se cumpla nuestro idio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad, no existe roda, no existe rencor Solo un corazón que es para el dolor Sufriendo con mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!